Tengo mucha fuerza, mucho ánimo, ganas de seguir adelante, agradecer el apoyo a todas las personas, todo el apoyo que estoy recibiendo. Un nuevo llamamiento a reaccionar, a unirnos todos y a recuperar lo que es nuestro. ¿Se han unido gente contigo en esta lucha? Sí, sí, sí. Estamos ahora cuatro personas en buena hambre, más todas las personas que se unen a apoyar aquí. Además también hay otra persona en Sevilla y otra persona en Goza y poco a poco parece que se va moviendo el tema. ¿Y qué tal vez el apoyo de los medios de comunicación? Pues poco a poco, poco a poco se va también moviendo el tema por los medios de comunicación y aunque tal vez todavía no es como nos gustaría, como debiera ser tal vez, pero sí, poco a poco se va sabiendo del tema y a medida que la gente se va enterando, esto va teniendo mayor repercusión y se puede ir logrando la labor de concienciación hacia todas las personas, ¿no? Y que esto no es la lucha de una o dos personas, sino que es la lucha de todos y que vamos a ver si definitivamente dejamos la resignación atrás y nos decidimos a luchar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.